Enmarcado en las bases de misiones sociales, el gobierno bolivariano recuperó espacios para la práctica de deportes y sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos, beneficiando a más de 600 familias de los sectores, Madre Vieja y José Félix Rivas de Barcelona. Una actividad demasiado bien porque casi todos los adolescentes tenemos la mente bien y no pensamos en hacer el mal a ninguna de las personas y así compartimos y convivimos como unas personas de bien, como una comunidad. Asimismo se realizaron campeonatos entre comunidades y actividades recreativas como baioterapia, acciones que continuarán efectuándose todas las semanas con el fin de restar tiempo de ocio y consolidar el movimiento por la paz y la vida. Ya todos somos campeones en esta competencia, si el camino no funciona cámbialo, pero no cambies la meta, el esfuerzo, la disciplina es la clave de un campeón.